Si, ayer se fue Pero creo que esta vez seguro ya no vuelve Ya no está su ropa Y dejó la foto de nosotros pero rota Si, lo presentí Pero no hubo tiempo de decirnos bien las cosas Pero yo la quiero Como a nadie más y estoy sintiendo que me muero Y me arrepiento Porque tantas veces ella perdonó mis cuentos Arde por dentro Porque se ha negado a verme más y yo le entiendo Amarme a la puerta Para que yo no salga como un perro tras de ella Y véndeme los ojos Para que nunca, nunca yo la pueda ver con otro Y pónganme cadenas Por si me vuelvo loco por amarla y por perderla Amarme a la puerta Para que se vaya lejos y no pueda detenerla Quizá ya es tarde para arrepentirme pero Es que no sé estar sin ti chiquitita Rodrigo Pérez El Canelito Y me arrepiento Y me arrepiento Porque tantas veces ella perdonó mis cuentos Arde por dentro Arde por dentro Porque se ha negado a verme más y yo le entiendo Amarme a la puerta Para que yo no salga como un perro tras de ella Y véndeme los ojos Para que nunca, nunca yo la pueda ver con otro Y pónganme cadenas Por si me vuelvo loco por amarla y por perderla Amarme a la puerta Para que se vaya lejos y no pueda detenerla Amarme a la puerta Amarme a la puerta Para que se vaya lejos y no pueda detenerla Amarme a la puerta Para que se vaya lejos y no pueda detenerla Amarme a la puerta